En diferentes ciudades, municipios y corregimientos del país, se ha implementado decreto en contra del uso de pólvora en época de festividades, así como en muchos otros territorios, los gobernantes han optado por el uso recreativo de la misma. En la hora de la Administración Municipal aprobó el uso de estos artefactos con una serie de requisitos para la comercialización, hecho que ha indignado a algunas organizaciones y usuarios en redes sociales. Por esa razón, la Secretaría de Gobierno Local expone su versión, haciendo énfasis en el por qué se planteó el decreto a favor del uso de pólvora y responde a la comunidad sobre esta situación. Yo quiero que por favor toda la comunidad entienda que hay una ley a nivel nacional donde facultó a los gobernadores y a los alcaldes con el fin de aprobar o no el tema del uso de la pólvora. Esta alcaldía la aprobó, pero eso no significa que vayan a volver. Eso que tenemos nosotros en la mente de esos locales, de esas casetas que se hacían en el parque de Santander o en la central de Abastos a vender la pólvora. No, el decreto que nosotros hicimos tiene que ver con la aprobación para que una empresa que tenga todas las certificaciones, todas las constancias y todo el tema de prevención esté ubicado en La Dorada. Hoy en día, hoy, no hay ningún establecimiento comercial que esté aprobado para la venta de pólvora. Lo que hay hoy en día son una cantidad de sitios clandestinos que no tienen autorización ni por parte de bomberos, ni por parte de la Secretaría de Gobierno, ni por parte de gestión del riesgo. Toda la venta de pólvora que hasta hoy se está haciendo en La Dorada es totalmente ilegal. Dentro del decreto que nosotros hicimos, donde se permite la comercialización del uso de la pólvora, hay una serie de provisiones, hay una serie de atribuciones que tiene la Policía Nacional para la incautación de esta pólvora. Y pues, hombre, yo traté de comunicarme con la señora Gloria para hablar con ella y para aclararle el tema, pues para que no utilicen las redes sociales para, de pronto, el desconocimiento de cómo está proyectado el decreto. La idea es sentarnos con las asociaciones que en algún momento se sientan, pues, afectadas con el tema del decreto y explicarles, pues, de que hay una serie de requisitos que tiene que tener esta empresa. Esta empresa que en algún momento se presente, que no es cualquier venta, y hay una serie de elementos de pólvora que están totalmente prohibidos y están totalmente restringidos. Ya lo otro es la obligatoriedad que tiene el padre de la responsabilidad con su hijo, de evitar por cualquier medio, como debe evitar que consuma alcohol, como debe evitar que consuma sustancias psicoactivas, como debe evitar que entre a páginas pornográficas en el tema del internet, de evitar que utilice el tema de lo que use la pólvora de una manera indebida. Es el mayor de edad la persona que tiene la capacidad y la competencia para utilizar este tipo de elementos pirotécnicos y, además, de que debe ser de mayor de edad, que no tiene que estar bajo los efectos del alcohol ni bajo los efectos de las sustancias psicoactivas. Ahora, el tema de las marchas. Hombre, pues, si lo quieren hacer, pues, lo pueden hacer. Es un derecho que tienen las personas. Pero, pues, yo no me imagino una marcha y yendo a protestar en contra de la celebración del cumpleaños del Señor Jesucristo, que lleva como cuatro o cinco años, donde hacen algo pirotécnico muy bonito, donde se reúnen personas de todas las religiones a acompañar esa actividad en el estadio y los que no pagan se hacen alrededor. Entonces, pues, yo no me imagino, pues, ir o, pues, esa marcha en contra de esa actividad que es una actividad bonita. El tema es que queremos que los padres se hagan responsables de sus hijos, de todos los actos que se hagan de sus hijos, o si no, ellos son los directamente responsables. Bueno, vemos que la preocupación está bien por las mascotas, los animales que hay en casa, ya que se ven afectados. Y hemos hecho el recorrido para ver, de hecho, en el día de inauguración de dicembrina, de las doce de la noche, veíamos a niños manipular pólvora y, pues, esta es la preocupación, de que los animales y los niños sean afectados. Y a fin de mes, ¿cómo vamos a registrar ese tema de quemados en cuanto, ya que no contamos con un paballón de quemados acá en La Dorada? Es que no, 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 es como el tema con las cárceles. Las cárceles no deberían de existir, los paballones de quemados no deberían de existir. Porque si una persona no tiene la capacidad o las competencias para manipular pólvora, pues no lo haga. Es que es algo que tiene que ser directamente nosotros, de la responsabilidad, de ese tema que tenemos en la cabecita de nosotros. Oiga, venga, esto posiblemente me va a afectar, va a causar un daño en mí. Esta gente que posiblemente pueda llegar a vender o a comercializar la pólvora. Venga, señor, usted necesita unos juegos pirotécnicos, con mucho gusto, yo tengo la capacidad, camino y yo le hago el evento. Pero es que no es para que una persona vaya y haga por sus propios medios y mucho menos si está tomado o si tiene sustancias psicoactivas. La policía tiene la capacidad ahí dentro del decreto y los invito a toda la comunidad de que revisen el decreto. En la página se montó más o menos desde mediados de octubre, de cómo debe ser todo el trámite que debe hacer una empresa para tener el funcionamiento. Y lo otro es que es claro que el padre que permita que su hijo manipula, tiene unas sanciones y tiene una investigación legal frente a eso. El tema de los animalitos, hombre, hay que mirar a ver, como les digo, hay que buscar la posibilidad y es clara la prohibición de que en algunas zonas públicas no se puede utilizar la pólvora. Son en sitios específicos. Las personas que están haciendo eso comuniquen con la policía que ellos tienen el deber de venir a incautar ese tipo de material pirotécnico, de pólvora que se está utilizando y no es la pólvora del torpedo. Hay una cantidad de cosas que simplemente nosotros no tenemos, las personas no tienen conocimiento. Entonces en el decreto está, la policía está e invito a todas las comunidades, todas las organizaciones que quieran conocer bien el decreto, que se acerquen a la Secretaría de Gobierno y nosotros les damos pues las explicaciones respectivas y las aclaraciones y obvio, escuchamos las sugerencias que ellos tengan con el fin de evitar que se vean afectadas las mascotas porque los niños no se tienen por qué ver afectados. Nosotros apoyamos la campaña que tiene la Dirección Territorial frente al tema de cero pólvora. Totalmente lo acompañamos y hemos estado haciendo trabajos con el centro de convivencia a evitar que ese tipo de situaciones se presenten.